Todo lo que sea, hecho en Medellín Le gusta a la gente, seguro que sí Qué cosas tan buenas, las que hacen aquí Yo quiero una de esas, hecha en Medellín Una que me suba, de la cama al techo Que suspire y diga, ay se está bien hecho Con esta pareja, que yo estoy bailando Así necesito, la que estoy buscando Yo quiero una paisa, que me haga feliz Comiendo arepita, hecha en Medellín Véngase solita, que aquí las queremos No traigan marido, que aquí se lo hacemos Véngase solita, que aquí las queremos No traigan marido, que aquí se lo hacemos Claro negrita, aquí las queremos lo que sea No traigan marido, que aquí se lo hacemos No traigan marido, que aquí se lo hacemos No traigan marido, que aquí se lo hacemos Véngase solita, que aquí se lo hacemos No traigan marido, 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 que aquí se lo hacemos Sปew Laz 在